Hoy, 2 de febrero de 2015, bienvenidos a una nueva edición de Vainews, que hoy nos acerca los siguientes titulares. Mateo Pelucci se lleva el trofeo de Palma. Matthew Van der Poel gana en Tabor, la rínaga 27. Ana Casares bronce en el Campeonato Europeo de Reynosa, 226 Airs prepara su lanzamiento internacional. El corredor italiano Matteo Pelucci del IAN Cycling ha sido el más rápido en la cuarta y última jornada de la 24 Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca, trofeo Palma de Palma, sobre un trazado de 168 kilómetros con salida y meta en la capital mallorquina, repitiendo su triunfo del primer día y cerrando una edición que ha contado con una notable participación. El Team Sky ha lanzado la llegada, pero Pelucci ha sabido colocarse imponiendo su punta de velocidad sin que nadie haya podido hacerle sombra. Pelucci del IAN dio la sorpresa el primer día en el trofeo Sant'Agnis-Sesalines-Campos. Cummins bateó a Valverde en el trofeo András Mirador de Escolomer y Valverde se exhibió en el trofeo Serra de Tramuntana. La Rínaga vuelve a superarse y volvió a aplicar su infinita experiencia para progresar tras una complicada salida en Tabor y firmar su mejor resultado en ocho campeonatos del mundo de ciclocross, en el 27 puesto a 4'53 del nuevo Ibisoño Arcoiris Matthew Van der Poel. Por su parte, Aitor Hernández no ha podido estar al nivel que se esperaba en esta importante cita, lo que le ha llevado a no cumplir su propósito inicial de estar entre los 30 mejores del mundo. Ahora Aitor despedirá la temporada en Bélgica dispuesto a revertir esta situación y poner un buen broche final a la temporada de ciclocross. Una sensacional Ana Casares ha cosechado la medalla de bronce en el campeonato europeo celebrado este sábado 31 de enero en Reynosa. La localidad Cantabra, un clásico del triatrón blanco, se ha visto fuertemente afectada por el temporal que asola a España. El ritmo fue vertiginoso desde los primeros instantes con las rusas Olga Parfinenko y Jana Laminskovich y la checa Sarka Grammunejova y la española Ana Casares marchando en cabeza desde el primer minuto. Parfinenko se alzaba con el título tras registrar un tiempo final de 1'4'10". El subcampeonato fue para la checa Graz Murejova. 226 ERS, la marca de nutrición para deportes outdoor y resistencia dispondrá durante esta semana de un stand en la Feria Internacional del Deporte Ispo Múnich 2015, que es el año del lanzamiento internacional de la firma española de nutrición deportiva. La popularidad de la marca ha trascendido fronteras y las demandas por parte de deportistas extranjeros atraídos por su gama de productos es un indicador claro. Para ello, se han asegurado la presencia en Ipspo, la feria de deportes y actividades outdoor más relevante a nivel internacional. Se presentan las novedades e innovaciones de la industria, congregando a más de 3.700 firmas en 16 pabellones. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os volveremos a acercar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas en una nueva edición de Bike News, aquí en Beoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos mañana. ¡Gracias!